Se reclama soluciones a los problemas sociales. Es por eso que el día de hoy en diversos medios de comunicación aparece publicado un desplegado donde estoy invitando y haciendo un exhorto a los compañeros dirigentes estatales de los diversos partidos políticos aquí en el estado de Chihuahua para que se sumen a esta propuesta. ¿Qué es lo que estoy solicitando? Bueno, bueno, que no partidicemos temas que en este próximo proceso electoral tales como es la inseguridad y la violencia. Según estudios y encuestas recientes, bueno, sabemos que este proceso electoral que se avecina va a haber poca participación ciudadana. Es por eso que es obligación de nosotros, como representantes de partidos políticos y como dirigentes, pues promover el voto en la ciudadanía. Y es por eso que yo espero que el próximo lunes, 4 de mayo, a las 12 de la mañana, estoy citando aquí en este mismo lugar, para que todos los dirigentes estatales de los partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD, del PT, Convergencia, PCD y Nueva Alianza, bueno, se sumen a esta propuesta que estoy haciendo y participen con propuestas para que estemos en posibilidades de firmar la semana que entra un convenio político electoral donde nos comprometamos que las dirigencias y sus candidatos a diputados federales no entremos en descalificaciones y lo principal, que no partidicemos los temas de seguridad y de violencia. Sabemos que este problema, bueno, pues es fuerte en nuestro país, ha permeado en nuestro estado y en los diversos municipios. La ciudadanía está muy lastimada y la ciudadanía ya está harta de malas noticias. Entonces, es nuestra obligación que nosotros motivemos a que este próximo proceso electoral, la ciudadanía se sienta motivada con propuestas y no con descalificaciones para que tengan una mejor participación.